Acá, ¿cómo les va? Buenas noches, voy a subir otro vídeo de unos bafes que fui a buscar de un muchacho que increíblemente nos hicimos amigos porque nos conocíamos de los boliches, cuando él trabajaba en los boliches, yo también y la verdad es una maravilla, él armó unos parlantes espectaculares que eran del padre, que tenía estudio de grabación y la verdad que sabía mucho y se lo hizo armar al papá de Olmedo un hombre que sabía mucho, la verdad que realmente siempre el papá de Olmedo me parece una persona súper honesta que sabía mucho y la armó en caja cerrada cosa que me llamó la atención, estos Altec, bueno, con componentes originales 16 ohmios que vienen en el Valencia 846A y lo que me llama la atención es que en el 846, teniendo gabinetes más grandes no tenía bajos, y en este caso sí el driver y la gama alta suenan maravillosa porque yo ya lo conocía yo subí vídeos con el 846A, lo van a encontrar ponen gurú, Altec 846A y van a encontrar los vídeos que subí increíblemente este, se ve que Olmedo estudió mucho el papá de Olmedo, estudió mucho el tema de volúmenes hizo la caja con un volumen perfecto y cerrada, sellada le agregó un super twitter, leía que no tiene sentido ponerlo, yo lo desconecté para frecuencias altas, no está mal lo que hizo pero el driver llega muy arriba, en este caso, este modelo que es del año 60 cuanto más bajo es, siempre le dije que mejor calidad tiene el Altec sobre todo las bobinas, si son originales pero me llamó mucho la atención la respuesta que tiene vamos a pasar a escucharlos, yo ya subí dos vídeos saben que soy fanático de Altec, que es la marca que más me gusta junto con AR y también cosas de Yamaha que es la marca que más me gusta en parlante y mucho más que JBL que tuve muchos modelos pero no me gustaban la notaba muy descompensada tanto en bajos, en medios y en agudos no me gustaba sí hay algunos componentes de JBL pero no los bafles que hizo JBL bueno, por eso siempre me incliné por Altec nos vamos a pasar a escuchar música de Evangelis el equipo está plano no tiene Lundner, está plano y lo que más me llama la atención es que con el Payone que es un modelo que realmente siempre hay que tocar los controles pero en este caso no está muy equilibrado el trabajo de pero en medio cuadro es muy bueno ¡Suscríbete! 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 cuando me preguntan de las marcas que más me gustan ustedes saben que escucho mucho con driver o sea que Alte, que es mi marca favorita y cuanto más antiguo es el driver mejor es la bobina y en el caso de los buffers también en este caso son el buffer 416 la versión más antigua que se usó en los 50 y en los 60 y el driver también, en ese caso son del año 59-60 58-60 y bueno, para mí es de lo que mejor andan 16 somios que lo pueden usar tranquilamente con cualquier equipo que no lo van a quemar y con respecto a las otras marcas las más naturales para mí son Altec Lansing, Tannoy siempre lo dije, los tres modelos de Tannoy siempre hablando de lo vintage el gold, el red y el silver que tengo la oportunidad de tenerlos, la suerte de tenerlos y para voces sobre todo son fantásticas, son muy naturales también, un poquito más tapado en diferencia con el sonido del Altec con lo cual es que se le puede machear con un equipo más agresivo hablo del Tannoy en el caso del Altec es un sonido más natural más para afuera de muchos dB ya arriba de los 100 dB en algunos casos 98-98 102 dB que es un sonido más en vivo en el caso del parlante de cono siempre recomiendo de medios de cono recomiendo AR que es la marca que más me gusta también y siempre vintage y KLH en el caso ese y después un poquito más tapadito más tirando un sonido de Tannoy el típico sonido inglés que es un poquito más filtrado hay que sacar el sonido más afuera con equipos más agresivos y transparentes Celestion también me gusta bastante la marca Celestion pero ya les digo en ese rango Altec Tannoy AR KLH son las marcas que a mí me gustan algunas cosas de Yamaha también también me gustan en baffles y bueno son las marcas que cuando me preguntan a mí qué es lo que más me gusta Altec es la primera está arriba Altec y AR para mí son las mejores siempre me gusta el sonido americano y el sonido inglés me gusta muchísimo Tannoy que para la persona que empieza y tiene un capital para invertir unos 3.000, 4.000 dólares les recomiendo que compre un Tannoy Gold que puede escuchar todo tipo de música y no me muevo de ahí para mí lo que me gusta es muchas cosas lindas también hechas más económicas hechas en Holimar y que más o menos son baffles muy muy buenos también y y bueno ha hecho cosas muy buenas el ingeniero Vlad y con el modelo 613 y 1013 para mí son baffles muy buenos de muy buena calidad también en lo nacional bueno chicos les mando un abrazo grande esa es la prueba que realizamos hoy así que tomen nota un abrazo enorme gracias por ver el video gracias por ver el video